¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y si, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo Y ya veremos lo que hace en adelante Así saldrá a la cancha el segundo equipo Conociendo que tienen rapidez en la punta de ataque Que saben aprovechar los espacios que deja el rival Me extrañaría que hoy este equipo se aleje de esa intención de ceder el balón Y lanzarse rápido en contragolpe ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que esto empieza ya! ¡La pelota que se pone en movimiento! ¡Esto ya comienza! Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular El jugador que recibió la falta todavía sigue en el piso ¡Ahí se viene! ¡Lo va a tener! Sin problema, se ha quedado ya con el balón Paredes Alfonso Mirá cómo sigue con la pelotita atada Se arroja bien, lo retiro Va la pelota desde el córner a la olla ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina ¡Genial! Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante Y es que seguimos con el partido 1-0 ¡Este es fútbol asociación! Mucho pase buscando llegar al área puro tiquitaca Hay equipos que suelen aprovechar esta jugada A ver cuánto hacen con este tiro de esquina Lluve el córner al centro del área ¡Acá no ha pasado nada! Bye bye a la posesión Paredes Alfonso Se pueden abrir posibilidades acá ¡Gol! ¡Gol! Se aleja el mamás Son dos goles de diferencia Y Mario, la pelota sí la que va a tocar el arquero Una verdadera lástima Unos centímetros más Y ahora sacarlo Y por ahora el marcador está dos asido ¡Magnífico ahí abajo! Martínez Ambicioso el traslado Para meter ese balón entre líneas ¡Ahí está! ¡Mira el avión me parece! ¡Ya se escaparon! Son tres de diferencia Señores, la repetición de este balón metido en profundidad Con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada A esta distancia no esperábamos resultar La diferencia es más amplia todavía ¡Tres a cero! Jugada desperdiciada Rechazan la pelota ¿Pueden robar la pelota? Y tras la barrida Saque de manos Avanza firme con el balón Pero no logran seguir con el ataque A esto se han dedicado Pero por eso tienen la ventaja también Pueden tocarla tranquilos A mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador Martínez ¡Una pelota metió! ¡Se viene el gol! ¡Esto que es un festival! Cuatro goles de diferencia Una avalancha de goles Bueno, ahí vamos a tener otra vez donde inicia la acción de este centro Ahora, yo no sé si estaba bien parado Pero ese cabezazo no lo paraba Y están de todos los defensores en el lado Los números no mienten, son fríos Pero dicen la verdad El primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo Ahí se quedan con la pelota Pelota que por poco se queda en el campo Una pena y lateral ¡Oh, que le pega! Muy fácil el disparo Le llegó demasiado fácil el balón Está lesionado Está lesionado No puede más este chico Está lesionado Alfonso Metió el centro Han recuperado la pelota Y en zona de ataque Habrá acción peligrosa con esto Ha mandado un gran pase ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Habrá tiro de esquina Han sacado de manera contundente El balón al defenderlo Ahí va a meter el córner Ha sacado bien ese tiro de esquina Tapa bien el balón Ley de la ventaja El árbitro dice que sigue el juego ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Vinigrosísimo Tiro libre Ahí está bien sacada la tarjeta ¡Ve el bombazo! ¡La pelota a la mano del arquero! ¡Qué tiene dulce de leche en las manos! Paredes Lleva la pelota bien en zona de ataque ¡Una muy buena intervención! ¡El córner que llega al área! ¡Final! ¡Final de la primera parte aquí en la bombonera! Desde luego estamos viendo su mejor versión en el partido de hoy ¿Y cómo podía ser que no? Tantas veces que lo ha intentado Tantas veces que ha presionado la defensa Tan molesto que es este delantero Al final lo ha conseguido Marcó un gol Pero es por tanta insistencia Es ahora como nos ponemos las pilas Para el segundo tiempo Ahí va y busca mover la pelota ¡Gol! ¡Cayó otro nomás! ¡Imparables de verdad! Y esto no lo remonta nadie Este de delicado No tiene nada Le pegó un zapatazo impresionante Así le arranca la cabeza del arquero ¡Vaya vergüenza que los están haciendo pasar Cinco a cero! Y le digo algo ¡Se viene más! Benítez Martínez Benítez Alfonso Hace muy bien su trabajo este portiro Le ha sacado el balón Con el libro de texto en la mano Y ahora que quiere meterse por la banda Lo queda bien la pelota Esa pelota casi llega a mala recepción Vamos al lateral Parece que se han decidido por un cambio Fácil recuperación del balón Clarísima oportunidad Ahí se viene ¡Esto es una paliza de verdad! Vergonzoso resultado para los rivales Bueno, fue un contraataque para ver Una y otra vez Y después también Te digo una cosa Otro resultado Sorprendería A esa distancia tan cortita que vi Cuántas veces le han dicho No, un equipo en la cancha Nada más Seis a cero Gran barrida Ahora hay saque de manos Y entra ¡Gol! 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 Que ha marcado Pero guardenlo Por favor La metí en el ángulo Este partido es una verdadera locura 6 a 1 A ver si esta posición Genera sus frutos Tenía la ocasión grande Para hacer algo interesante Termina el saque de Arco Sigue manejando la pelota Pegadita al pie Pero el gran trabajo defensivo Corta todo el ataque Palo que quede en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Interceptando el pase Desvuelve ese pase filtrado ¡Soy lo hay miedo! ¡Soy lo apagó! ¡Esto es de no creerle Rolar ¡Como esto! Oh las veces que yo habré Errado esta clase de oportunidades Lo que pasa es que Lo querés poner ahí Tan cerquita del palo Que se te va afuera Benítez Martínez Acá tiene el gol ¡Brillente el arquero! Esa pelota pedía permiso Para entrar dentro del arco Pero la gran acción del arquero Nos lo permitió Rodríguez ¡Qué barba! ¡Cómo se quedó con el balón! Fijate Fernando ¡Cómo reclama el público el penal! Y ahora tiene la posición Que van a hacer desde acá Va bien abajo A defender a Isaac Que lateral Desde ahí no falla ¡Se viene gol! ¡Ala amaneció! Con el pie derecho Se ha levantado Bueno Mucho mérito de esto Tiene la jugada en conjunto Si bien el tiro fue perfecto El arquero no hizo nada Pero por la jugada Tenía que terminar en gol Ha sido una fiesta de goles Reservada Solo para uno Avísenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina Martínez Martínez Me parece que le ha ganado La ansiedad en esta Fuera de juego Se queda bien Arriba Lo aprovecharon La presión Dirán ustedes No Un error Que le puede pasar A cualquiera Bueno Les ha pasado A Kai Corner Se viene el tiro De esquina Al área Se viene Y no deja de avanzar El disparo bloqueado Andaron a volar La pelota Anuncia el asistente Que esto es posición Adelantada Entramos ya En el último minuto De juego Tiene la pelota Y cuenta con opciones Gran volea Si lo clavaba De verdad Nos poníamos de pie Bueno A veces por conseguir Algunos segundos más A la anticipación De lo contrario Pasa esto ¿A dónde fue la pelota? Ha pitado el árbitro Y atentos Que puede venir Una buena estación Payese para allá Le está diciendo El cintro Se terminó El partido La alegría De los locales Avanzan De ronda Bueno La verdad Fernando Que el equipo Mira Me parece Que el utilero No va a tener Que la van En las camisetas Jugaron Con una tranquilidad Espectacular Y ya están En la próxima ronda Se puede tener Un mejor partido De fútbol Que el que ha dejado Este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras Del campo Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo Ganó Mira cómo Dos goles